Por tu felicidad, moverte hacia una mejor posición, a salir adelante, tú vas a encontrar la luz, esto va a salir a tu favor. Bienvenidos mis guerreros, ¿cómo están? Si es la primera vez que estás viendo mi video, quiero invitarte a que te suscribas, actives la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya estás suscrito, ¿qué onda? ¿Cómo va todo? Ahí en la descripción déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones. Esta es una lectura nueva, es un especial de retos y tu destino para el mes de julio 2019. Déjame tus deditos para arriba y comparte este video si te gusta para que yo sepa entonces que te guste este formato y continuar haciéndolo. Si quieres una consulta privada, recuerda que en la descripción está toda mi información en mi página web y cómo la puedes obtener. Vamos a dar inicio con tu lectura. ¡Escorpio! Vamos a ver entonces cuáles son los mensajes que hay para ti, tus retos y tu destino para julio. Y las energías que vas a tener a tu alrededor son energías de la reina de copas. Te hablan de energías en las cuales vas a colocar tus sentimientos y tus emociones en orden. Vas a poder finalmente tener esa organización que tú has estado esperando, ese orden que tú has estado queriendo generar en tu vida, tanto en tus emociones como en cosas físicas a tu alrededor. La reina de copas también te habla de una persona que durante este mes se va a demostrar bastante honesta, bastante tranquila, bastante centrada. Vas a tener energías en donde podrás pensar muy bien las cosas antes de hacerlas. No vas a tener ningún tipo de situaciones en las cuales te sientas que personas te están manipulando, que personas te están tratando de que tú te sientas de una manera mucho más pesada o negativa. Tú vas a poder tener el control sobre todas estas energías a tu alrededor. Vas a poder controlar lo que tú estás sintiendo y la manera en cual las personas te pueden llegar a ver también va a ser muy positiva porque van a empezar a notar, querido Scorpio, todos estos cambios que estás haciendo. Esta es como una etapa mucho más madura durante el mes de julio para ti. Es una etapa mucho más relajada, mucho más tranquila, en donde no te tomas las cosas tan en serio ni tan personal. Este mes de julio va a ser importante para ti para que finalmente puedas aclarar situaciones de dificultad o de conflicto o malos entendidos que hayas tenido con personas en tu vida. El universo te va a dar la oportunidad de que tú puedas encontrarte con estas personas o estas personas te van a estar buscando para que tú finalmente puedas entonces aclarar estas situaciones. Puede que algunos de ustedes también tengas energías en las cuales sientes que personas a tu alrededor, guerrero de Scorpio, están siendo un poquito sensibles y eso va a colocarte a ti caminando como por aguas o arenas movedizas, caminando como por una tierra o un lugar que no va a ser como muy seguro, muy estable. Puedes llegar a sentirte de esa manera con personas a tu alrededor. Vamos a ver cuáles son los retos que vienen para ti durante este mes de julio. Y te sale la carta del 6 de espadas. Específicamente te indica aquí de que tienes que tener mucho cuidado con transiciones que quieras hacer o con cambios que tú quieras hacer en tu vida. Especialmente si estos cambios afectan a personas a tu alrededor. Si tú tienes una posición de jefatura, si tú tienes una posición de mando o en tu familia. Trata de que los mensajes que tú quieras enviarles a ellos con respecto a cambios que quieres hacer en tu vida sean un poco más relajados y sean un poco más sin estrés o que no se vea como una imposición. Porque veo de que vas a tener algún tipo de dificultad que no te va a permitir estar en aguas tranquilas, estar como calmado. Estas dificultades pueden venir con familiares, amistades o personas con las cuales tú estés trabajando que van a resistirse al cambio. Y el reto que tú vas a tener es cómo entonces poder presentarles a ellos estas informaciones o estas cosas que tienen que hacer sin caer en algún tipo de situaciones donde tú estás actuando bajo una actitud bastante pesimista, tóxica o en la cual tú dices yo soy el que manda y se hace la decisión que yo tomo. Algunos de ustedes, recuerden, estas lecturas son generales, no todo el mundo se va a identificar con ellas. Habla de esta carta del 6 de espadas que también podrían estar teniendo un problema en familia. Vas a tener retos en tu casa. Y esto podría tener que ver con la separación en el hogar. Si ustedes ya han estado teniendo algún tipo de conversaciones en las cuales tal vez tú y tu pareja ya no están viéndose en el mismo nivel y están pensando en terminar la relación durante este mes de julio, esto podría empezar a manifestarse porque yo veo una separación, yo veo un alejamiento entre tu pareja y tú. Y allí también se pueden ver afectados los que llegan a ser tus hijos, que pueden representar mascotas o podría también representar hijos de carne y hueso. Humanos. ¿Qué otro reto se te va a presentar durante este mes? Mira, tienes la carta del 7 de copas y habla de que vas a tener unos retos en tu vida también referente a tus sueños. Porque parece que algunos de ustedes han podido estar trabajando o haciendo cosas en su vida para satisfacer la vida de los demás, no para hacerte feliz a ti mismo. Y te habla de que tú tienes muchos sueños, tienes muchos planes, grandes ideas que vas a querer desarrollar. Y este mes el reto va a ser para ti el empezar a desarrollar esas ideas, empezar a desarrollar esos proyectos independientes, esas cosas que tú quieres hacer por tu felicidad. Para otro grupo de ustedes le están hablando que pueden estar creándose ciertas ilusiones o ciertas fantasías con respecto a alguna persona en tu vida o con respecto a alguna situación en tu vida donde le estás viendo color de rosa. Estás viendo todo de maravillas, todo de arcoiris, todo de brillo, todo felicidad. Cuando en realidad estás poniendo algún tipo de filtro para ver las cosas bonitas pero no te estás dando cuenta lo que realmente está sucediendo o cómo esta persona a tu alrededor realmente está actuando. Así que mucha atención en no tratar de idolatrar a estas personas que pueden estar a tu alrededor. Tienes que empezar a verlos como realmente son. ¿Cuál es tu destino para este mes? Mire, te aceleran las dos cartas automáticamente y dice que parte del destino que tú tienes es empezar a aprender de tus errores. Estás destinado a aprender las cosas de tu pasado y a poder superar las cosas que no has podido aún superar para que puedas moverte hacia una mejor posición. Estás destinado a aprender de tus errores. Estás destinado a salir adelante y dejar atrás algún tipo de problemas que puedas estar teniendo mentales o algún tipo de problemas que puedas estar teniendo sentimentales con respecto a ansiedad, depresiones. Veo aquí una persona que está destinada a repetir ciclos para que puedas aprender de ellos. No veas estas cosas como energías negativas. Aprende de tu pasado y utiliza el pasado para que puedas moverte hacia un mejor futuro. Para algunos de ustedes el destino les está impulsando a que llegues a tomar decisiones por ti mismo. A que empieces a valerte por ti mismo. Y estás destinado a pasar por estos ciclos como te mencioné para que puedas aprender de ellos y puedas avanzar y puedas salir de esos momentos de oscuridad de los cuales te puedas encontrar. Tú vas a encontrar la luz. Tú vas a salir adelante. Pero definitivamente tienes primero que aprender tus lecciones de todas las cosas que te pueden estar sucediendo a tu alrededor en estos instantes para que puedas moverte y dirigirte hacia una etapa de mucha paz y tranquilidad. Habla de que algunos de ustedes podrían estarse haciendo la víctima o podrías constantemente caer siempre en ese papel de víctima y que las cosas no salen bien para ti y que todo siempre es un dolor o un sufrimiento. Que tienes que aprender de eso y salir de esa película de terror porque tú estás involucrado en esa película de terror por ti mismo. No porque el universo te haya colocado a ti en esa situación. Veo que es algo mucho más mental. ¿Cuáles van a ser los resultados para ti? ¿Resultados de cualquier cosa que te propongas para este mes de julio? Mira, éxito. Vas a poder salir adelante. Te sale la carta de el 2 de copas y te habla de resultados positivos. Ya que sea que tú estés experimentando algún tipo de separación o que estés experimentando algún tipo de ansiedad o de depresión, al final los resultados van a ser positivos para ti. Esta carta del 2 de copas te habla de que logras tener esa salud que tú estás esperando, logras tener el apoyo de una persona en tu vida y aquellos que han estado saliendo de alguna situación en su relación actual porque tenían algún otro pretendiente a su alrededor, yo los veo felizmente a ustedes en pareja. Los veo con esta carta de resultados siendo el 2 de copa, obteniendo un gran apoyo de parte de una persona muy especial en el amor, teniendo apoyos de amistades. te veo con resultados positivos. Lo que planees, lo que tengas organizado a hacer para este mes de julio va a salir a tu favor. Así que, mi guerreros de escorpio, no tengas ningún tipo de temor con respecto a hacer y tomar decisiones que sean muy fuertes porque esas decisiones fuertes que tú tomes te van a llevar a ti al éxito. La carta del 2 de copas también me está hablando de un reencuentro de almas gemelas que se podría estar realizando como resultado de decisiones que has estado tomando de dejar de ser la víctima, decisiones de dejar atrás personas en tu círculo de amorosos, en tus círculos de amistad o tus círculos de amor que no valen la pena. Así es que, todo va a estar bastante positivo para ti en este aspecto. En pantalla, en estos instantes, te aparece el siguiente video que te recomiendo y en la parte superior está el enlace para que puedas tener una consulta privada conmigo. Soy Jota y te decreto mucha luz y progreso.